en la telenovela tu vida es mi vida en avances el trato entre pepe y paula se rompe y el food truck ya no va a ser posible con todos los problemas que atraviesen ellos dos pero a eso se suma que pepe le pide que se vaya inmediatamente a ella de ese lugar y con eso va a poner a paula completamente en su contra mientras que del lado de la familia de paula comienzan las presiones para ella en cuanto a revelar su verdadero estado de salud como también las razones por las que está llevándose el food truck a otro lado finalmente en el caso de malena confiesa que está embarazada y que en realidad pepe no tiene nada que ver con ese embarazo y son dos noticias muy grandes para pepe de los cuales pepe va a reaccionar mal ante eso déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo